La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía. Hoy, 4 de junio, jueves de la novena semana del tiempo ordinario. Hoy nuestra iglesia está de fiesta. Celebramos Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Así es que en esta Eucaristía vamos a orar por todos los formadores, nuestros sacerdotes, seminaristas, por los enfermos y enfermas, por los desempleados y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Saludamos a quienes nos están sintonizando por Radio ABC, Vida FM, en Estados Unidos, por la Radio Católica 98.1 FM, y por Televida, nuestro canal católico de la familia. Oraremos por los difuntos Juan Antonio Enríquez, Ramirón Ramírez, Ana Teresa Vargas, Mariana Carrión, Juana María de León, Mary Barty Romero Almanzar y Ramón Díaz. Nos alegra que esté con nosotros hoy para presidir la Eucaristía el Padre César Peralta, de las parroquias San Antonio de Padua, Monte Plata, San Isidro Labrador de Chirino, Monte Plata. Sus intenciones, la de su feligresía, se la presentamos al Señor, al igual que las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Eucaristía. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, vamos a celebrar esta fiesta de Jesucristo, sumo eterno sacerdote. Y vamos a encomendarnos a Él, que Él es el sumo sacerdote, para que nos conceda las gracias por medio de su mediación, para así poder nosotros santificarnos y agradar a nuestro Padre. Antes de celebrar tu Eucaristía, vamos a reconocer nuestros pecados ante Dios. Señor, ten piedad. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado. Tú eres el color de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado. Tú eres el color de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado. Tú solo eres el color de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado. Tú solo eres el color de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado. Oremos. Oremos. O Dios. Para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote. Concede a quienes él eligió, para ministros y dispensadores de sus misterios, la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás. Un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el nuevo camino vivo y el que ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con corazones sinceros y llenos de fe, con el corazón purificado y de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para ser tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor. Tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Canta el Señor en toda la tierra, porque eres nuestro salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes, antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto, repartirlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo, Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en esta fiesta de Jesucristo, súmete a los sacerdotes, Jesucristo se nos presenta como el sello de la nueva alianza. Esa nueva alianza que el Padre ha querido establecer con su pueblo, que somos todos nosotros, con su iglesia. Haciendo una iglesia donde obre por medio a nuestro Señor. Por eso, el Señor ha querido servirse de nosotros como pueblo. Y va instituyendo esos dones y carismas diversos sobre todo el pueblo. Primero, todos hemos recibido este don maravilloso del sacerdocio común por medio del bautismo. Todos gozamos de esa consagración. Nos adherimos a Jesucristo, sumo eterno sacerdote, por medio a ese sacramento maravilloso, que nos hace hijos de Dios. Nos hace formar parte del pueblo sacerdotal. Por eso, todos estamos llamados a vivir esa vida consagrada. Todos estamos llamados a ofrecer sacrificio de nuestra vida, de todo nuestro quehacer cotidiano, en el trabajo diario. Todo eso va siendo parte de esa ofrenda que le vamos ofreciendo a nuestro Dios en el altar de la vida. Ahora, de manera especial, también Dios llama a los sacerdotes en su ministerio para que sean colaboradores también y dispensadores de esa gracia por medio de Jesucristo. Por eso, nosotros somos simples colaboradores de Él. Participamos de ese sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo por divina misericordia. No porque somos merecedores, sino porque Él se ha fijado en nosotros. Y es interesante ver cómo la historia de cada sacerdote, su testimonio de vida, cómo de manera personal uno va sintiendo esa emoción, ese llamado a entregarse a Dios, a la iglesia, a servir. Y es porque Dios lo ha puesto en el corazón de uno. No consagrarse, servirle a Él, es un deleite para todos nosotros. Por eso, es importante entender esto, este oficio sacerdotal que se va dispensando sobre nuestro pueblo. Porque Dios, ¿qué es lo que quiere? Santificar a su pueblo, salvar a su pueblo, ayudarnos. Por eso Él nos acompaña, Él se convierte en un puente, un intermediario, un intercesor entre Dios y los hombres. Nuestro Padre Celestial. Por eso debemos escucharle a Él. Debemos ser dócil, obediente a todas esas gracias que el Señor dispensa. Y si nos fijamos en todos los sacramentos que nuestro Señor Jesús ha dejado instituido para que nuestro pueblo pueda gozar de todas esas gracias, de todos esos dones, por eso son regalos de Dios. cada sacramento, el bautismo, la confirmación, también la confesión, cómo Dios nos va perdonando, nos va dando su amor, no mira nuestros pecados, nuestra miseria, sino quiere quitarnos toda esa carga que reposa sobre nosotros, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra familia. por eso tenemos que entregársela a Él, dársela, para que Él pueda cambiar todas esas cosas y recibir nosotros su bendición. Ese es el trabajo que nuestro Señor Jesucristo hace por medio de ese oficio de sacerdote. Por eso Jesucristo es la figura principal y a Él debemos mirar todos. Qué hermoso cuando celebramos la Eucaristía, que es la prenda de salvación para nosotros los cristianos. Jesucristo se entrega en su cuerpo y en su sangre para que le recibamos y tengamos vida eterna. Qué promesa tan hermosa. Jesucristo se hace víctima, sacerdote y altar. Eso es un triple dimensión, un triple regalo para nosotros. Celebremos con gozo esta fiesta y vamos a pedir la intercesión, el auxilio de nuestro Señor Jesucristo, sacerdote de la nueva alianza que nos ayuda a santificarnos. Amén. Vamos a presentar al Señor nuestra súplica, nuestras oraciones ante Dios. Por los obispos, los sacerdotes y por todos los cristianos, para que viviendo nuestra fe permanezcamos unidos en el amor y perseverancia en la verdad, oremos. Que rogamos, óyenos. Por todos nosotros aquí reunidos para que compartamos nuestra fe en esta asamblea eucarística y seamos testigo del amor de Dios que conduce a la salvación y a la libertad verdadera, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestras oraciones que te presentamos, especialmente las que quedan guardadas en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo el trabajo y el temor y pongo en tu mesa y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siento en mi interior y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras abraz de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor Orate hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia. Jesucristo nuestro mediador te haga aceptable tus dones Señor y nos presente juntamente con Él como ofrenda agradable a tus ojos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que constituiste a tu único Hijo Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna por la unción del Espíritu Santo y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la iglesia su único sacerdocio Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo sino también con amor de hermano elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención preparan a tus hijos el banquete pascual presiden a tu pueblo santo en el amor lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos tus sacerdotes Señor al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos van configurándose a Cristo y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor por eso nosotros Señor con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria osana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo coma todos de él tomate y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria a ti Señor santo eres Señor Jesús gloria a ti Señor santo eres Jesús del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que está derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria gloria a ti Señor santo santo eres este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia tendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco Cosoria y todos los pastores que acuden en tu pueblo llevan la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección aquellos que han sido presentados en la misa a nuestros familiares amigos benhechores recolamos sus nombres en silencio para que el Dios de la vida el Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos le consiga tener parte en su reino y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro te misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido ramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz le dejo mi paz le doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de Dios compartamos el gesto de la paz ten piedad ten piedad colreo de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad colreo de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este Cristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso es aquello que se ha invitado al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda hasta la vida eterna Amén Jesús Jesús ¿Cuál es tu misterio Señor? Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio que cuando me tocas tu fuego me quema que cuando me llamas yo escucho tu voz que cuando me miras tus ojos penetran llegan a mi alma llegan a mi alma y yo soy tu amor ay, 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 ay Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio Señor Jesús Jesús ¿Cuál es tu misterio Señor Señor Jesús Jesús ay, ay, ay Jesús sepan que yo estoy con usted todos los días hasta el fin del mundo dice el Señor oremos la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos dé la vida Señor para que unidos a ti en caridad perpetua demos fruto que siempre permanezca por Jesucristo nuestro Señor Amén bien, ya en la parte final de la Eucaristía queremos agradecer la sintonía de todos ustedes por Radio ABC Vida FM en Estados Unidos por la 98.1 y por Televida el canal católico de la familia muchas gracias al querido padre César Peralta de las parroquias San Antonio de Pado a Monte Plata San Isidro Labrador de Chirino aprovechamos para enviarle un saludo a esa feligresía que siempre nos sintoniza y al amigo Ángel Ismael Ramírez de la parroquia Epifanía del Señor Villa Carmen con los cantos a ustedes que han venido aquí gracias ahora nos nos paramos para escuchar recibir la bendición saludemos a nuestra madre la Virgen María para que ella nos guíe en el camino Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu y Espíritu y Santo de siendo absoluta de la compañía siempre Amén podemos marcharnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios alabaré Otros oraban pero todos alababan este Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa Gracias por ver el video